Hola que tal chavales, bienvenidos a Infoes Hoy os traigo un micrófono de Aokei Pero no solo el micrófono, sino que viene El micrófono con un pop De eso de hacer las pop-up Con una esponjilla y con un brazo de soporte Muy bueno para hacer podcast, muy bueno para grabar Vídeos, incluso para hacer entrevistas por la calle Vamos con la intro y empezamos con el vídeo Bueno chavales, ya estamos aquí Con el micrófono de Aokei Os cuento un poquito las cosas que tiene Aunque veréis imágenes de como funciona el micrófono Tiene esta pequeña esponjilla Que va en el micrófono que está aquí Yo estando en casa Y teniendo el pop, este es el pop Para que no escuchéis ese pop-up Yo lo que hago Es que no la tengo puesta Esta no la tengo puesta Si estoy en la calle, que estoy hablando de una entrevista Solo me llevo el micrófono, no me llevo el soporte, ni me llevo nada Si que me la llevo por si hace algo de viento Para que cubra lo que es un poquito el viento Pero si estoy en casa No lo utilizo Viene con esta Con esta del pop Viene con un brazo extensible Que bueno, que estaréis viendo imágenes El brazo extensible El micrófono Y la esponjilla Es un pack bastante completo Vale como unos 25 euros Está ahora mismo tirado de precio Es que Tener ahora mismo un micrófono Con el pop Con el soporte Para grabar podcast Para grabar El audio Aparte de tus vídeos de Youtube Es que ahora mismo está Tirado Bastante tirado de precio O sea que En si no quiero encontrar más Solo que la calidad es bastante buena En relación calidad-precio Vale no es un micrófono De alta altísima calidad Como por ejemplo Puede ser micrófono Que valen 100 y 200 euros Pero para el precio que está Es un sonido bastante limpio Y bastante Bastante bueno Os dejo un link en la descripción Para que lo podéis comprar Si os gusta este micrófono En este pack completo Bueno sabéis que este micrófono Ya lo he sorteado Este micrófono De hecho estaréis viendo el vídeo Cuando veáis este vídeo Este micrófono ya lo tendré yo Supuestamente lo tendrá que tener La persona que ha ganado el sorteo Y solo deciros eso Que si os ha gustado el vídeo Denle un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Sigas en Facebook Sigas en Twitter Hasta luego ¡Gracias!